Si usted la ve Solo Dígale Si usted la ve Dígale Que si dolió Pero que ya me estoy curando El corazón Si usted la ve Dígame si está tan linda como ayer Con esa sonrisa hermosa Que me enloqueció Cuénteme todo Tome asiento Si quiere lo invito yo a tomar un café Para que me explique Cómo hizo después de que se fue Pero no me cuente Si la he visto con alguien O que todavía duele O que todavía arde Pero no me cuente Si la besando a alguien Todavía no llego A aceptar esa parte Deme tiempo de curarme Deme tiempo de curarme Deme tiempo de curarme Deme tiempo de curarme Si usted la ve Dígale Que aún sigo yo Tan incondicional Tan incondicional Como el que conoció Si usted la ve Ni siquiera le menciono esta canción Pero le cuento Pero le cuento que van tres que yo le escribo Con mi guitarra sentadito en el sillón Cuénteme todo Tome asiento Si quiere lo invito yo a tomar un café Para que me explique Cómo hizo después de que se fue Pero no me cuente Pero no me cuente Si la he visto con alguien Porque todavía duele Porque todavía arde Pero no me cuente Si no Si la he besado a alguien Todavía no llego A aceptar esa parte Deme tiempo de curarme Deme tiempo de curarme Deme tiempo de curarme Si usted la ve Lo que pasa De no No Lo que pasa Lo que pasa Monta Recently Algo Pensar No Lo que pasa Lo No stir Lo U Por No La Mira Lo